¡Suscríbete! 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 Y definamos nuestro amor, es a pesar de ser mi mío, te siento ajeno. Dime, ¿por qué te sientes así? Si adoro, que no he cambiado. Vengo a decirte que te quiero, es más lo que tardaste en decirlo. En saber mi corazón, que no me amas, pero ¿por qué dices eso? Si siempre estoy contigo, y aun así me siento sola. Pero nada te ha faltado, no tengas miedo. Lo que no tengo es amor, pero yo te quiero. Vengo a decirte que te quiero, es más lo que tardaste en el amor. I don't know what's going on with my baby, que ya no me quiere ver, she doesn't want to talk to me. She left in early morning without reasons, sin dejarme una cartita o a clue where she might be at. I don't think that I deserve what you have done, I don't sleep and I don't eat esperando. For your love, cuando volverás, when will you come back, ay dime mami, a dónde tú estarás. When will you come back, cuando volverás, dime morena, ay a dónde andarás. Tell me why, tell me why, me haces esto mujer, if I always love you, ven y vuelve otra vez. Tell me why, tell me why, me haces esto mujer, if I always love you, ven y vuelve otra vez. Let me find out. 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 Gracias por ver el video. Should've known better than to cheat a friend And waste that chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you So classy Pero con swagger, mommy Time can never dance The careless whispers Of a good friend To the heart of mine Ignorance is kind There's no comfort in the truth Pain is all you'll find I'm never gonna dance again Guilty feet I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend And waste that chance that I've been given Deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre, ¿qué sientes cada vez que me voy? Ya no sé lo que hago, ya no sé lo que hacer. Mi vida se está acabando, porque se fue mi mujer. Todo lo veo distinto, desde que ya se me fue. Todo lo veo distinto, desde que ya se me fue. Hoy son las noches pensando, ahí se me fue mi mujer. Ya no vivo sin él, quiero que vuelva otra vez. Hay día y noches sufrir, ay yo quiero a mi mujer. Todo lo veo distinto, desde que ya se me fue. Todo lo veo distinto, desde que ya se me fue. Ay, día y noche sufrí Ay, yo quiero a mi mujer A, M, O, R Amor, 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 es lo que siento por ti A, M, O, R Amor, 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 es lo que siento por ti A, M, O, R Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 es lo que siento por ti Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que soy la mente la mía Más reyes El príncipe de la machata Más reyes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!